La cédula, ay señor, la gente de Claro, Boca Grande Emiro, Gloria, Padre Mono, le dicen el abrazo del león Échale, échale manito, Domingo, me vaciló, pegando duro, pegando duro Ya, 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 ya Oye Martínez Legia, con reloja, gato, el peluquero, hermano mío Gracias por tu apoyo y al minipigoto también Domingo, 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 Domingo Domingo, 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 Domingo Domingo, 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 Domingo Domingo, Domingo, Domingo